Hola, hola Doña Tere. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Periscocinando. Yo soy Doña Tere de Guadalajara, Jalisco. Y conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Seguimos preparando recetas para festejar a nuestros queridos difuntos. Hoy les tengo una receta muy fácil de preparar, en la que pueden participar sus nietos, sus hijos, hasta toda su familia. Se trata de frutitas de azúcar glas o alfeñiques. Acompáñenme, por favor. No se diga más y arrancámonos con los ingredientes. El jugo de dos limones. Azúcar glas o azúcar pulverizada. Colorante vegetal de colores del que tengan en casa. Este es de gel. Como complementos, palillos y clavos de olor para adornar nuestras frutas. Para estas frutitas o alfeñiques, necesitamos dos tazas de azúcar glas. Medidas y pasadas por un colador. Una, vamos a medir la otra. Le vamos a ir agregando poco a poco. Aquí están las dos tazas. Que no nos queden grumos. En seguida, vamos a agregarle el jugo de limón, poco a poquito. Una cucharadita, media cucharadita. Porque vamos con nuestras manos a trabajar, a ir formando una masa. Por supuesto que nuestras manos deben de estar muy bien lavadas y muy limpias. Le agrego una cucharada, una cucharadita, dos cucharaditas. Entonces, comienzo a integrar el jugo de limón con el azúcar glas. Esta es una cucharadita. Y así empezamos a integrar. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ponerle otra. Llevo cinco cucharaditas. No debe de quedar la masa muy floja. Debe de quedar como una plastilina. Que sea manejable. Nosotros, al estar amasando, nos damos cuenta si le hace falta jugo de limón. A mí me hace falta un poquito. Vamos a ponerle otra que van a, van, que ya serían tres cucharadas. Esto es muy fácil de preparar y muy sabroso. Voy a tratar de despegarme un poquito esto para seguir amasando. Un poquititito más del jugo de limón. Un poquito. Ahora vamos a hacer que se nos despegue de nuestras manos. Muy bien. Esto que anda por aquí. Ya nos quedó, mire. Para que ya no se nos pegue en nuestras manos, puedo tomar una poca de azúcar. ¿Se fijan? Miren. Ya quedó perfectamente bien. Enseguida, para poder formar nuestras frutas, hay que pintarlas de colores. Hay que pintarlas de colores. Primero, las vamos a separar en porciones. Según las frutitas que quiera ser, van a ser las porciones. Por ejemplo, de color naranja, de color rojo, de color amarillo y de color verde. ¿Cuáles serían naranja, amarillo, rojo, verde? ¿Cuáles serían las frutas más gustadas? Serían la manzana, la naranja, un limón, una lima, un plátano. Bien, ahora vamos a proceder a pintar cada montoncito de masa. Quiero que vean la consistencia. Es como una plastilina. Miren. También debemos de tener a nuestro lado un trastecito con azúcar glas, por si necesitamos, para que no se nos pegue en nuestras manos. Vamos, vamos a pintar de color amarillo. Un palito. Vamos a tomar. Muy poquita, por favor. Acuérdense que es de gel. Este colorante vegetal es de gel y no necesitamos mucha. Muy bien. Bien. Enseguida, revolvemos. Seguimos con el color rojo. Con un palillo, por favor. Bien. Ajá. Muy bien. Así. Ay, yo ya se me andaba pasando. De todo este con poquito. Ya. Muy bien. Vamos a amasar nuevamente. Como si se me reseca, me ayudo con un poquito de jugo de limón. Para que quede parejo el colorante. Bien. Nos ayudamos con un poquito de jugo de limón. Ya les dije. Para que quede parejo el color en la masa. Si me quedan muy blandita, tomo más azúcar. Pongo agua. Ya que terminé de pintar cada porción de la masa, voy a preparar las frutitas. Tenemos el color naranja para hacer una mandarina. Una deliciosa mandarina. Aquí es donde su familia también pueden participar. Ustedes sabrán de qué tamaño hacen cada mandarina. Ustedes sabrán de qué tamaño hacen cada mandarina. Y así es como nos quedaron nuestras frutas de azúcar glas o alféñiques. Visiten mis redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Y no olviden suscribirse aquí y ver un video más.